Esto es música de bandido, real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? ¿Cuál tú dice cabrón? Vaya mundo. Hiciste Torre Sabana, donde se crían demonios, donde se crían soldados, donde se crían y jugó a la gran puta. La 65. Esto es pa' 2027, en la prisión y en la calle. Agarren los chiles. Los intocables, ¿viste, las bebichos? Agarrense las cartas. Caminando pa'l caserío, yo de chamaquito con los panamíos, las pistolas enganchas por querían, yo mismo confío. Los paquetes de Kriper y con casa de mis tíos, pa' perder el trabajo y el dinero, ya estamos jodidos. Ya ni sabe que yo vendo drogas, por lo menos creo eso. Mi primera corta fue una mitad de hueso, después tuve una Springfield FN, hasta que compré mi primera glove. Un par de cada tiro que él se lo me regaló. Yo tiraba y empecé a hacer mesa, al jefe le gustó comer peri con Orlandeca. Nunca pedí ayuda, a mí me gustaba matar gente, yo me gano los míos, quería un kecho permanente. Me mataron a J.W.A.O. y como lo lloré, triste lo velamos y lo enterré. Amén. Al que lo hice frente de la casa de los perros, y después que lo maté, me dijeron que no era él. Puñeta. Me cogieron al mago y me fijé. Valle de días pasaron, casa no, no me acosté. 70 horas en el monte, sin dormir y sin bañar. No me cansé saliendo del garaje, de su casa lo estrellé. Estoy peleando el caso, orando que no me explote un asesinato. Sigue algo raro, mis tíos me voy en desacato. Que hagan su trabajo y que me busquen, yo les corro un rato. Estoy haciendo chavos con la cone de los aparatos. Los kilos subiendo, los tickets bajando, yo contando, las babies llamando, se enteraron que estoy coronando. Estoy en la Gucci con los diablos, todo el mundo gastando. Con todas las pistolas encima, como si estamos robando. El Domi está llamando, que los kilos llegaron a New Year's. Hoy yo estoy teteando, dice que corona. Pero es que estoy aquí feliz, arreglando un blon. Oye, pa' que entiendas, prendí, celebró la cone llamando que corone. Tengo jorada, todo el mundo ya le cuadre. Después de mañana hacemos lo mismo otra vez, cada vez le doy de 30. Haciendo Willy en el Foytrak y Donna en el Elka. Por ahí viene la marca, el medicano ya está cerca. El perico es tío de puta, los gringos haciendo mueca. En el canto mío, la poli nos mete feca. Yo un week, tengo el clip, de 30 pa' darte rip. Te frenamos en Uber y te prendemos y pa' ir aquí. Los estatales están oyendo y federal investigando. Teca, tos capeando el caserío, lo tengo sonando. Y los diablos hacen lo que sea que yo diga. El 27 de estos 80, una sola familia. La traición es deuda y la muerte de su amiga. Por eso, maldito el hombre que un otro hombre confía. Tuve que hacer dos años por la pistola que me cogieron. Pero hice macones en las prisiones que me pusieron. Conocí un colombiano y terminó siendo mi hermano. Y ahora le metemos el perico a los americanos. Cuando estaba preso, el tío que me quitaron. Los broes se viraron, doblaron y la vida me la brincaron. Pero se les cayó porque la quemaron. Y ahora que salí, los bombas, tal a todos los que me traicionaron. Hecho dos pepas y me pongo diablos. Dario en la cintura, debajo y soba con carbon. Te mata a los demonios y sacate cuatro carros. Que vamos pa' entre el barrio con los palos a detonarlos. El 2000 te llamando que los kilos llegaron a Nuyo. Que yo estoy tenteando, dice que corono. Yo lo que estoy aquí feliz, enroelando un blon. Oye, pa' que entiendas. Frendí, celebro las con ellas, mando que corone. Tengo horas a todo el mundo y a la escuadre. Después de mañana hacemos lo mismo otra vez. Cada vez le doy de treinta. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.